Buenas noches, señorita. Su room service está acá. Sashimi de atún con un toque muy sutil. Pero muy sutil de jengibre. He dicho que no tengo hambre. Tiene todo lo que te gusta. Te conozco mejor que nadie. Sí, me conoces mejor que nadie. Tanto como para saber que eres la última persona a la que quiero ver, Valeria. ¿Y si se enteran qué? ¿Qué pasa? ¿Perdona? Somos medio hermanos, sí. Pero ninguno se aprovechó del otro y tampoco estamos buscando traer niños al mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? Dime, ¿cuál es el problema? Ay, ya. ¿Quieres un yonki de mierda? Un niñato con tarjetas de crédito. Que para ti todo es un chiste, incluyendo tu futuro. Incluyéndome a mí también. También era así antes cuando te metías todas las noches en mi habitación. Este jueguito de mierda lo empezaste tú. Cuando me besaste por primera vez. Como el otro día en la fiesta también. Ya. ¿Sabes por qué te besé la otra noche en la fiesta? Porque me quieres. Porque me drogaste. ¿Por qué? Sabes perfectamente que no suena. No. Gracias por ver el video.